Luego de 36 años, Perú irá a un Mundial de Fútbol. Tras el triunfo histórico en el Estadio Nacional, los seleccionados de Gareca le regalaron a millones de peruanos el preciado sueño de ver a nuestra selección en el Mundial de Rusia 2018. Las celebraciones se vivieron dentro y fuera de las canchas, pues nuestros jugadores no fueron la excepción. Las redes sociales fueron testigos de sus festejos. ¡Siguiendo con la tendencia, Paolo Hurtado celebró con la euforia que lo caracteriza y no dejó de gritar fuera y dentro de la cancha. ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Jordi Reina no quiso quedarse atrás y con un beso en la frente a su compañero celebró el triunfo. Asimismo, Carrillo celebró con el nuevo himno que millones de hinchas han coreado durante todo este tiempo. En uno de los videos de Instagram se puede apreciar al arquero Carlos Cáceda compartiendo con sus compañeros en el camerino del Estadio Nacional. Sin lugar a duda, nuestros guerreros se merecen esto y mucho más, ya que dieron todo en la cancha y nos regalaron el apreciado pase al Mundial. Y ahora esperemos gritar un gol en Rusia 2018. Alonso Montes, Noticias en Digital. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!